Rostro de asesino Esa sería una desgracia mencionar sus rasgos Le aplican ley de la mafia A quien con su nombre se abandera en vano Trae clave su gente a quien no la respete Conoce al diablo, el perizona Las cuentas pendientes se arregla de frente Con su cuerno y su pistola Tratos derechos son tratos Y aunque en su trabajo no existe otra cosa Por eso aquí aterrizamos la vida De quien cocina mala sopa Mi fama no es buena Diario se reitera Cuando escuchan rafagazos Aunque no lo quieran Aquí se respetan las órdenes que estoy dando Es tan sencillo el negocio Aunque besen los socios Las cosas complican Les pongo el cuerno en el rostro Ya me hice mañoso Es mi ritmo de vida A los que me buscan por todas mis rutas Se las siguen perecinando Piensan que me asustan Pero hasta me gusta Saber que soy su trabajo Ya los he tenido cerca Y saben que por cada balazo que tiren Lo multiplico por treinta Por eso la piensan calarle a su rifle No hay nada que cambie el valor de mi sangre La voz jamás me ha temblado Por eso me tienen En donde me tienen Pues las pruebas he pasado No hay nada que me provoque Temblor en el cuerpo Por algún peligro Se aprende de los errores De ajustar traidores Ya estamos curtidos Todo junto con nosotros Ya estamos abordando Con tu hijo Y en donde me tienen Y en donde me tenemos Gracias.